Gracias por la presencia el día de hoy. Esta es una reunión de emergencia. Vamos a pedirle a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión. Quiero agradecer la presencia de todos los regidores que están hoy en esta sesión. Y la razón de la misma es justamente el tema, primero que nada, de la recuperación de las facultades. El consejo me había dado a mí una licencia. Entonces el consejo tiene que devolver las facultades al alcalde. Y es la primera oportunidad que tenemos. Entonces estaríamos viendo ese tema en el punto número uno. Y en el punto número dos, estaríamos pidiéndole al consejo la autorización para el inicio de una contratación de un perito especializado que nos permita dilucidar cuál es el estado de la situación del arcomar después del incendio y qué zonas podrían ser absolutamente seguras y qué zonas no, para poder ver qué es lo que se hace a continuación. En ese orden de ideas, quería comentarles estos dos puntos y si me permiten, ponerlos justamente en agenda para poder proceder a votar. Tenemos el primer punto, quienes estén a favor, se irán a expresar en señal de conformidad la devolución de las facultades a mi persona como alcalde para poder ejercer, digamos, como corresponde. Aquellos que estén a favor, se irán a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Y tenemos el segundo punto. En el segundo punto, como he mencionado, lo que estábamos pidiendo es la disposición de la contratación de un perito especializado con la finalidad de dilucidar el estado físico y demás condiciones de seguridad respecto de los diversos establecimientos comerciales y espacios públicos ubicados en el centro comercial arcomar de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación de la materia de conformidad con las consideraciones que pueda tener el acuerdo con cargo a ser redactado. ¿Alguna intervención? Sí, señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que debemos saber un poquito ese perito, cuál va a ser sus honorarios, por qué no, de repente, el propio Larcomar, que se ve beneficiado con esto, no también contribuye a este pago, porque este perito me imagino que no es nada, es un poco oneroso de ser, ¿no? Es un especialista. Por lo demás, creo que sí sería bueno contratar a un perito para que pueda dilucidar este tema, ¿no? Gracias. Muy bien, veo entonces que usted ya adelantó su voto a favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Albertis. Sí, señor alcalde, me parece bien tener un informe. Primero me gustaría saber el informe de lo que ha pasado, ¿no? Pero también me interesa saber y tener un informe de qué área podemos estar abriendo próximamente. Hay comercios que se están perjudicando y que podrían rápidamente, de repente, estar operando. En ese sentido, mi voto va a ser a favor. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, señor Albertis, porque no es que estemos perjudicando a los comercios. Estamos protegiendo a los ciudadanos. Ha habido, lamentablemente, un accidente y ese accidente ha tenido un impacto muy serio, que además viene seguido de consecuencias fatales con cuatro personas. Y el proceso en sí es un proceso muy complejo. Hay toda una investigación que se está realizando. De hecho, hay varios frentes que se abren. Si quiere usted, yo le puedo dar una explicación realmente abierta y profunda del tema. Le tendría que contar todos los detalles que tenemos hasta la fecha. Hay algunos otros detalles que están en proceso de investigación. Si lo considera, podemos conversarlo después. Pero lo que estamos ahora viendo es la decisión de contratar a un perito. Es una decisión de importancia. Es una decisión que nos va a permitir, además, poder tomar una decisión de abrir las zonas que se puedan abrir de la manera más rápida, para que no haya un menoscabo de los intereses de aquellos que tienen intereses económicos en esa zona. Lo menos que queremos nosotros es que hayan situaciones donde la gente pierda. Pero tampoco queremos, y mucho menos queremos, que haya inseguridad en la zona y que eso ponga en riesgo a los ciudadanos o a las personas que van a la coma. Creo que en ese sentido todos estamos en la misma línea. Sí, en segunda intervención. Bueno, justamente, eso es lo que quería escuchar. Eso es lo que quería escuchar porque todos estamos en esa línea. No es que querramos abrir porque van a ser perjudicados económicamente. No, no es eso. Ante todo, primero, es la seguridad en la que hemos fallado. Y eso yo creo que hay que aceptarlo. Hemos fallado. Inclusive, hace un tiempo, yo le dije a usted que habían fallas en el manejo de lo que es seguridad ciudadana, en el manejo de lo que es defensa civil, en el manejo de lo que es las inspecciones. Y conversamos largo. Inclusive, luego, aquí en el Consejo, también lo manifesté, que habían irregularidades que lamentablemente no se han corregido. Entonces, yo creo, justamente, que debemos tomar acciones de diferente índole. Acciones de seguridad, acciones que mencioné, que hay comercios que están perjudicándose. Y que, bueno, después de la evaluación que puede hacer un perito, o vamos a decir, estas áreas son libres de cualquier inseguridad, abramos. Otras van a demorar mucho más, y de esto estoy seguro. Muy bien, vamos a tomar su sugerencia, señor Alberti, y le voy a pedir que, por favor, todas las cosas que usted quiera proponer, me las haga llegar a la brevedad posible. Serán bienvenidas. Ha pedido el uso de la palabra el señor Gustamante. Adelante, señor regidor. Gracias, señor alcalde. En la última disposición de defensa civil sobre las salas no deportivas, cines, señala claramente que ese tipo de locales tiene que contar con aspersores, de manera que la cadena de cines del Alcomar debió instalar esos aspersores, y la municipalidad de Miraflores, no solo debió supervisar, sino exigir la colocación de los estados aspersores. Por lo tanto, creo, señor alcalde, que existe corresponsabilidad entre la cadena de los cines y la municipalidad de Miraflores. Y creo, señor alcalde, que amerita que se forme una comisión especial de regidores que investiguen las presuntas responsabilidades administrativas, penales y civiles a que hubiera lugar en esta tragedia que pudo evitarse. Muchas gracias. A ver, usted habla de la última inspección que hizo defensa civil, ¿no es cierto? Esa última inspección que hizo defensa civil fue defensa civil Lima. Y defensa civil Lima le otorgó un certificado de defensa civil a UVK. Entonces, si queremos hacer una comisión investigadora, vamos a tener que traer a defensa civil Lima también. Y quiero decirle, señor Bustamante, que los últimos cuatro certificados han sido defensa civil Lima. Y entendería entonces que defensa civil Lima ha convalidado la situación de los cines UVK. Por lo tanto, creería que su pedido es un pedido que es extra jurisdicción. Sin embargo, lo vamos a votar, porque tenemos el... Usted pide y vamos a ver, lo sometemos a votación. Pero con esta advertencia de que lo que usted está pidiendo nos va a tener... Si aprobamos eso, vamos a tener que llamar a Lima Metropolitana acá, para que dé razón de por qué dio esos certificados. Muy bien, vamos en segunda y última intervención. Sí, en base a lo que ha manifestado el regidor Bustamante, yo creo que el perito este que se va a contratar, debería informar directamente a los regidores, primero a nosotros, después a los funcionarios, para nosotros poder estar informados de a qué conclusiones ha llegado este perito. Ese pedido me gustaría que quede claro para que la cosa no vaya de un lado a otro y no se tomen en serio las cosas. Gracias. No se preocupe que va a estar debidamente informado. Señor Bustamante, segunda intervención. Gracias, señor alcalde. Quiero decirle, señor alcalde, que esa disposición en Lima dada por la alcaldesa Villarán caducó el 9 de julio del 2016, por lo que el administrado debió solicitar una inspección técnica de seguridad en edificaciones. Por eso, los últimos certificados han sido Lima Metropolitana, el último fue dado en el 2014. En el 2014, tendríamos que llamar a quien es responsable de defensa civil en Lima Metropolitana en el 2014. Tenemos entonces, señores y señoras, tres puntos en agenda. El primer punto es el que se me reintere en las facultades a mí. El segundo punto es el que está referido al tema del perito. Y el tercer punto es si se abre a una comisión o no se abre a una comisión, que en lo personal me parece que no es el momento y tampoco me parece oportuno por lo que le acabo de decir. Vamos a votar el primer punto. Aquellos que estén a favor, señores, expresaron ya de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Vamos al segundo punto. Síganse a expresar quienes estén a favor de aprobar este punto. Se aprueba también por unanimidad. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Quiénes son los que quieren que se abra una comisión de investigación? Tres votos a favor. ¿Quiénes están en contra? Seis votos en contra. No se aprueba. No tenemos más temas que tratar. Voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros que estén a favor, sirvan a expresar anunciación de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!